Bienvenido de nuevo. ¿Estamos cerca? Sí. Llegaremos a puerto antes de que se ponga el sol. ¡Traed la cabeza de Gargarensis! ¡Atadla a la proa! Sí, señor. ¿Qué pasa aquí? La cabeza de Kensit. ¡Arcantos! La Atlántida. ¡Moveo rápido y estableced una base en las playas de Atlántida! Vale, nada. Lo que voy a hacer, gente... Es irme, tío. Me tengo que ir a comer y eso. ¡Da media vuelta, Atlantis! ¡Rostagma! ¡Orzos! ¡Rostagma! ¡Gracias! ¡Rostagma! ¡Rostagma! ¡No! ¡Rostagma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rescata a los atlantes que puedas! ¡Y sácalos de la isla! ¡Ne! ¡Malisto! ¡Esto! Sube ahí, Ayaz Vale, mucho esa comida ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Prostagma! A ver, tú Vamos a ver lo primero hasta ahí Que vayan explorando O uno, porque para qué quiero llevar A los dos hasta ahí adelante Ah, son tres Tú hasta aquí Y tú hasta aquí Y yo, una torre, vale Y yo, una torre, vale Y yo, una torre, vale Llegé Otra de esta de aquí Dios tío, tiene mucho terreno, eh A menos que tengan poco Así que a ver cómo nos arreglamos ¿Enchufan o qué? Boom Vamos a matar a ese Vamos a ir avanzando esto Todo lo posible Vale, a ver Dos más Paoro, de momento Lege Pani Paoro, el pacaoro Pani 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 No se pueden reventar, vale, no sé yo que sí. Prósoche, metas leves. No, aquí hay otro 3. Leche, izbolí. Leche. El amor está aquí. El amor está aquí. Ya, vale. ¿Se acuerda? Es decir, está ahí. ¡Eto bien! ¡Pruéste! ¡Y de... Vamos construir un templo aquí. ¡Malicía! ¡Ene Jeric! ¡Ene Jeric! ¡Ayú! ¡Sálvanos! Tranquilas hombre, tranquilos. En calma. ¿Me intentaremos reventar esa puerta o qué? Esto me lo mataron Buah, este ya se metió a donde no tocaba No es que se metiera a donde no tocaba, es que lo mandé yo a donde no tocaba A ver, tocar sí que tocaba, pero... Bueno, tres Coño, ¿y el Ajax, tío? ¿No me pilló esto? Joder ¡Eítimos! ¡Próstagma! ¡Va a ver tú! ¡Vúlame! ¡Eítimos! ¡Malista! ¡Eítimos! ¡Malista! ¡Esto! ¡Vúlame! ¡Eítimos! ¿La L? ¿Y tú? ¿No? Empieza a ponerme alguna de estas por ahí Estos dos te vayan revetando In wedge ¿Me matáis a ese o qué? ¿Leje? ¿Es mágico? ¿Leje? ¿Malista? ¿Leje? ¿Né? ¿Pensará a ir aguantando aquí? ¿Van revetando? ¿Pensará a ir a aguantar? ¿Lo estáis? ¿Lo estáis? ¿Lo estáis bien? ¿Que hagas? ¿Lo estáis? BG Y la IGE Vamos a ir haciendo armería y otras cosas Reventar esto, reventar esto, reventar todo por fuera, todo lo que se pueda ETIMUS ETIMUS PROSICEL ESTO ¿Esto hay estos? Madre que los pareo Estos son de manera, hombre RECHAW Hedpan Isbolí Légé este Carlos No es como me lo agaron esto, tú ATIMUS MALISTA Vamos a hacer otros dos, tres, que me mataron uno del metal. Os voy a ir reventando, que lo sepáis, os voy a ir reventando a todos. Leiche. Prostagma. Voy a ir reventando a todos un poco. Vamos a ir haciendo un puerto también. Vuelo me. Prósoche, me ta leves. Prósoche, me ta leves. Prósoche, esto. Me avienta la catapulta, tío. Catapulta noble, no tengo más. Prostagma. Voy a ir aguantando, ya está. Voy a ir poniendo algo de esto por aquí. No se nos complica, gente. Dios, aquí vienen más. Lege, esto. Vuelo me. Éτοimos. Prósoche, me ta leves. Lo que tenemos, porque consigamos ir mejorando todo. Prostagma. Así es de comida. Dos más. Prostagma. Vuelo me. Voy a ir poniendo torres. Todos lados. Síling. Prostagma. Tres. Prostagma. En este punto. No, no, no. Estoy pronto. ¡Esto! ¡Ah! No me jodas que me han matado al que tengo ahí para... precisamente para proteger. Prostacle. Esto. Esto. Me han matado al constructor, tío. Por todo este vamos a hacer un par de jump más rápido. No me han matado al constructor. Próceche. Más bien. Está listo. No me han matado. No me han matado. No me han matado. Próceche. Más bien. Esto. ¿La maderita o la maderita? ¿La madera? No me han matado. ¿La madera? ¿La madera? Vamos a ir sacando el último Un par de ellos más para cada cosa Voy a hacer un granero de estos ¿Próeseche? No hay pezer por aquí más cerca. Por más cerca, muy cerca, muy cerca. ¿Verdad? 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 ¿Verdad si vienen que distraiga? ¿Verdad? gel ¿Verdad? ¿Z離fera? ¿Verdad? ¡¿Catura de oeste? Bubba ¿Verdad? ¿Verdad? ¡¿ accelerate? A hero has fallen. Felipo, arm raus. Bien. Éptimos. Húlame. Eso. Procesor, vuelo. A hero has fallen. A hero has fallen. In edge, eré. Légé, o'rthos. O'rthos. Don't know when he's back, he's back. Prosper bullet. A hero has fallen. Prostegma. Vúlome. A hero has fallen. A hero has fallen. Prostegma. A hero has fallen. Prostegma. Éstos. Légé. In wedge. Iréfer. Prostegma. Vúlome. Légé. Éstos. Vúlome. 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 Prostegma. Éstos. Éstos. Vúlome. Vúlome. Légé. Éstos. Vúlome. Estoy intentando Ir a que no le peguen, tío Y para allá va de cabeza Vamos a sacar otro de cada Vamos a ir a recuperar esta ya Vamos a ir a recuperar esta ya Vamos a ir a recuperar esta ya ¿Qué nos queda por hacer aquí, gente? No hay... Ahí creo que nada Vamos a ir a recuperar esta ya Vamos a ir a recuperar esta ya Venga, va Un poco más de comida Ahí estamos Antícora... Nada, la hidra prefiero hoy, eh Tienen que aprovechar también los barcos Los mirábamos tiesos Ahora en cuanto pasemos de edad ya podemos mejorar más cosas Prepararnos para otro ataque Ahí vienen más Rostagma, esto Vamos a ir a recuperar esta ya ¡Suscríbete al canal! 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 Prostagma Me gusta reventarlo Prostagma Fritomos Prostagma Prostagma Prevene Prostagma No Prostagma 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 ¡Gracias por ver el video! 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 A hero has fallen. A hero has fallen. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡No se, hombre, no se... ¡Lo siento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Corre, corre, corre! ¿Rostagma? ¡Esto! Ya me la han matado, tío, otra vez. Vamos a por esos. ¿Rostagma? ¡Vúlome! Malista. Están petando grado. Ah, no, vale, es una mía. Ah, qué hijo de ferro es ese. ¡Étimo! ¡Esto! ¡Vúlome! ¡Prostagma! ¡Gerec! ¡Taiyuk! ¡Ia Artyuk! ¡Joder, tío! ¿No sé dónde quedarías pesado, tío? ¡Prostagma! ¡Esto! ¡Viene Gerec! ¡Ak! 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 Leyé... Úlome. Esto. Está ya construyendo.